Música Cordial salud amables santividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales de Evangelio y Vida para que a la luz de la Palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración de la Eucaristía hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor Estamos ya en el domingo decimosegundo del tiempo ordinario y el Evangelio lo tomamos de San Mateo en el capítulo 10, versículos del 26 al 33 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse ni nada hay escondido que no llegue a saberse Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma No, teman al que puedes llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena No se venden un par de gorriones por un céntimo y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Señor pide a los discípulos Serenidad Capacidad de enfrentar las dificultades Vencer los temores No tengan miedo a los hombres Porque nada hay encubierto que no llegue a saberse No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma La confianza debe estar siempre puesta en el Señor Así la tuvo nuestro Señor Jesucristo Siempre confiando en su Padre En el Padre del Cielo para cumplir en todo su voluntad De hecho, en nuestra vida ordinaria nosotros tememos más a los que pueden matar el cuerpo Nos quejamos de la inseguridad Le huimos al peligro Porque no queremos que nuestra integridad corporal sea maltratada o que seamos matadas Sin embargo, a veces permitimos con facilidad que se nos mate el alma Se nos mata el alma con muchas cosas pecaminosas que destruyen nuestra relación con Dios A veces no le huimos a ciertas tentaciones A ciertas provocaciones Que cada uno sabe cuáles pueden ser Las que lo apartan del amor de Dios El afán de dinero El afán de poder El afán de placer Hoy cuando corre las mentas de tantos niños y jóvenes y personas adultas Por ejemplo, la pornografía La prostitución La drogadicción Todas esas son cosas que matan el alma Y que a veces no Le sacamos el cuerpo Como decimos de manera popular Que el Señor dice No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero No pueden matar el alma Teman sí Al que los lleve a la perdición del alma y del cuerpo En la jeta Y el Señor nos pide Que siempre seamos muy leales El que se declare Por mí Ante los hombres Yo también me declararé por él Ante mi Padre que está en los cielos Y si uno me niega ante los hombres Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Si nosotros nos declaramos Del lado de Jesús De acuerdo con Jesús Su palabra, su Evangelio Pues él también estará a nuestro lado Si nosotros lo descartamos Lo desechamos Pues él también nos negará Pedimos al Señor Que nos dé la capacidad De vencer Cualquier temor Que nos impida Dar testimonio De él Y que estemos dispuestos A no dejar Que nos maten El alma Aunque Pueda estar en peligro El cuerpo El cuerpo finalmente Se extinguirá El alma Perdurará Todos el Señor nos ayuden La Santísima Virgen María Corra siempre De nuestro lado Amén La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María